Welcome to the cul-de-sac, this is where the street end, I am just a rapper, I ain't got the time for speaking Hola Amigo Hola buenas a todos, buenas a todas, que tal estáis, espero que estéis muy bien Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos de nuevo a un nuevo juego de terror Hace tiempo os acordáis, traje por aquí por el canal el juegazo Cry of Fear, vale Pues esta vez os traigo Grey, un juego de los mismos creadores de Cry of Fear De hecho cuando terminé Cry of Fear, muchos y muchas me pedisteis que trajese este juego por el canal, vale Pero pues no lo he traído hasta ahora Vamos a empezar gente a ver que tal y si lo queréis ver a modo de serie, apoyarlo con vuestro likeazo, vuestro comentario Suscribirse o lo estáis para amor Estarán totalmente los textos y tal en español, vale, porque me ha bajado una traducción Así que vamos a ver que tal, locos, empezamos Tiene muy buena pinta, la verdad ¿De verdad quieres iniciar una nueva partida? Sí Elijo una dificultad Hard no puedo, vale, porque está bloqueado, así que normal Pues esto empieza locos Tenemos abajo en la izquierda barra de vida Vale Música un poquillo perturbadora Un dibujo ahí como de nuestra familia Se ve lo que viene siendo bastante mal Hola What? Una pesadilla supongo, ¿no? What? Joder, esto empieza un poquillo bastante terrorífico, ¿no? Por aquí nada Me recuerda mucho a cómo empieza Cry of Fear, ¿eh? Hay aquí un tío con un cuchillo, loco, ¿sola? Os acordáis que empiezas a andar por un pasillo Dios Y de repente te comes un screamer brutal, loco ¿Por aquí? Eso parece ¿Dónde me estoy? ¿Qué has hecho? What? Dios 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 Joder, macho Vámonos ya que anda, please ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Dios Dios, gente What the fuck Perturbador Cuanto menos, ¿eh? Cerrado Algo detrás ¡Mía! ¡Dios mío! ¿No? Tengo que dar a esto Como una especie de puzzle ¿No? Parece, tío Que tengo que dar a esto Se abrió ¿Hola? Son espejos, locos ¡Dios! Con gente en la pared What the fuck ¡Ay, Dios mío! ¡Joder! ¡Madre mía, gente! Mi cabeza latía fuertemente Mis manos se frotaban Una con la otra Automáticamente Una y otra vez Lentamente La tormenta dentro de mi cabeza Comenzó a ceder El bar estaba tranquilo Incluso silencioso Habían cerrado Mientras yo estaba en el baño ¿Habían cerrado Mientras yo estaba en el baño? Perdí la noción del tiempo Necesitaba saber A dónde se habían ido Todos tan repentinamente Debía volver a la normalidad Empieza bastante perturbador El juego, locos, ¿eh? ¡Joder! Ya me he comido dos sustos Recuerda mucho, creo Fear, ¿eh? Se nota mucho Que son los mismos desarrolladores ¿Qué es esto de aquí? Una muñeca de Anita Se ha encontrado Una muñeca de Anita ¿Hola? No sé por qué me da que va a ser Tipo Silent Hill esto Nada por aquí Qué susto, loco Con la pintada esa Pensaba que era alguien ahorcado Ahí o algo Está todo desierto, ¿eh? ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos? ¿Acaso cerraron? Mantén presión en tu tabulador Para ver tu objetivo actual Averigua dónde están todos Hola No hay nada por aquí interesante Quizá aquí fuera Está cerrada No puedo abrirla Solo personal autorizado Mantenimiento ¿Hola? ¿Por aquí nada? Curioso Esto es como el congelador Parece No volveré a comer jamás aquí Esto es Un animal despedazado Parece, ¿no? Se cerró Se cerró esa puerta de allí Hola, ¿hay alguien? Por aquí Jeringuillas y de todo La puerta está cerrada Quizá las llaves estén en la oficina Almacén Oficina allí Cerrado Nada por aquí Pinta interesante el juego Locos Oficina Por aquí nada Tiene que haber Tiene que haber por aquí algo Unas llaves Ahí están Se ha encontrado una llave Cerrada por el otro lado Vale, pues ahora hay que volver gente Por la puerta de aquí Que hemos visto que se cerraba antes Sola No cerré yo esta puerta Ahora Ok, al taller Locos Cerrado Cerrado Como recuerda a Cryo Fear, eh Locos Es brutal ¿Será esto el taller? No parece Está todo desierto ¿Hola? Todo totalmente desierto Tío Así de pronto Un candado Hay que cortarlo En el taller del callejón Dice ¿Aquí? Tool shop Tiene que ser aquí Vale, hay que buscar algo Para cortar el candado Ese locos Mi jefe Me envió aquí Para pedir unas Brocas de repuesto Vale Pero por aquí No hay nada Que nos interese De herramienta Lo tenemos Unas tenazas Locos Y locas Pues con esto Hay que volver al taller De allí Y cortarlo Está todo tan tranquilo Que acojona Locos Vale Entramos La nota en el suelo Hizo que se melara la sangre Parecía un tanto inocua Pero de alguna forma Sabía que era para mí La habían dejado aquí Esperando mi aparentemente Inevitable llegada La nota Solo me dio una pista Una dirección En el bloque 12 Aún así La forma de la letra Me resultaba muy familiar ¿Qué nota? Uf Se está yendo la luz Supongo que esta ¿Verdad? Ah no Esto es una linterna ¿No? Las tiene Perfecto Bueno Las tiene Oh si Me gustaría hacer esto Cerradura tal Estamos sin batería Locos Y por aquí parece que Va a haber que entrar Mira Más pilas Perfecto Y aquí cerrado Con lo cual Es por aquí Me siento Muy desprotegido Sin armas Locos Esa luz de allí Tío Todos han desaparecido De la nada Será mejor que vaya Al taller Mi jefe Ha de estar allí Vale Ese es el objetivo Actual Locos Por aquí Nada Nada Por ahí Ahora se ha ido Todo de las manos ¿No? Este camión aquí Te ha ido arrancado Tiene que haber Alguien cerca La cerradura Está atascada Por aquí Para curarse De momento voy bien Uff Mala pinta ¿Eh? Hola Almacén Algo por aquí Que me pueda interesar No hay nada Tío Está todo súper tranquilo Locos Puerta reventada Espérate un momento Atascado O sea que estamos aquí Atrapados Ahora Hello Una llave ¿Qué narices? Esta es la nota ¿No? Sí Ve al bloque 12 Con una llave Por el bloque 12 Pues no lo sé amigo Pero No pinta bien Hay que ir al bloque 12 Ahora Esta ¿Eh? Esto estaba antes Creo que no ¿Eh? ¿Qué suena? ¿Hola? Amigo ¡Ay Dios mío! Se me acaban de poner Los pelos de punta Locos Locos ¿Eh? Vámonos de aquí Please Por el bloque 12 ¿De dónde he visto Ya antes Lo del bloque 12? ¿Por aquí? Sí 12 ¿Por qué quieren que Vengamos por aquí Locos? ¿Y qué puñetas Está pasando? Porque me gustaría Saberlo ¿Y dónde narices Está todo El mundo? ¿Y quién era el tío ese De la puerta Locos? ¡Dios! ¡What the fuck! ¿Qué? ¿Mamá? ¿Dice? ¿Estás loco? ¿Qué loco? ¿Pero has visto el brazo Que tenía eso? ¿Que llegaba al suelo? ¡Ay Dios mío! Hay que investigar bien aquí todo Una muñeca Muñeca de Anita Yo supongo que serán coleccionables ¿No? ¿O qué? ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿What the fuck? Hay una llave ahí al lado Esta llave es para la puerta trasera Debo apresurarme ¿Qué le ha pasado a este tío, locos? No me mola nada esto, locos ¿Eh? Tengo un mal presentimiento Vámonos de aquí, anda Es para la puerta trasera ¿Qué puerta trasera? ¿Tendré que bajar? Ah no, tendré que ir ¿What? Por aquí, ¿no? Premio Seguí mi camino a través de una gran parte Del bloque 12 Decidí continuar Determinando Determinado a encontrar algo O a alguien Más adelante había un sitio de construcción Abandonado Hace ya algún tiempo Los decrépitos armazones A medio construir Yacían a todo mi alrededor De repente sentí como los vellos En mi nuca Comenzaban a erizarse Sentía que alguien me observaba Solo personal autorizado Mira por donde me paso Lo de personal autorizado Campeón ¿Primer arma? Tiene pinta Perfecto 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 Vamos allá Bien Uff Hola No quiero problemas ¿Vale o no? No cruzar No quiero problemas No quiero problemas Uff ¿Dónde nos he estado metiendo, amigo? ¿He visto algo ahí? ¿O he flipado? He flipado, ¿no? Espero De verdad Creo que no debería estar aquí Yo también lo creo, amigo ¿Por qué estás entonces? Pregunto Y yo contigo ¿Por qué estás Y yo contigo, loco? ¿Por qué? Porque esto no pinta nada bien De hecho, cada vez está pintando peor Había por aquí un lado, locos Que no hemos explorado Vamos a echarle un ojo A ver Por aquí Nada, ¿no? Mira, pilas Perfecto Vale, bueno saber Que esas cajitas Se pueden romper Esto está inundado, loco ¿Dónde me estoy metiendo, gente? Dios mío En el sótano de una obra ¿Pero qué mierda es esto? ¿Hola? ¿Hola? Es un muñeco ¿Pero por qué? Está Esto aquí No puedo hacer nada ¿Eh? ¿Con él? Aparentemente ¿Hola? Ay, Dios mío Gente Está aquí ahora What the fuck Mierda Mierda Mierda, mierda, mierda Tío ¿Qué narices es esto, loco? No lo sé Pero me quiero ir de aquí, ¿eh? Aquí no hay nada Aquí dentro Ah Cojonudo todo Perfecto Estamos en el piso de arriba ahora Ya hay alguien encima nuestra Parece, ¿no? Vale, parece que es por ahí No es tanta gente A mirar, a ver Por aquí a ver qué hay Un momentito Otra trampilla Pero por aquí no se sale Vale Con lo cual Tiene que ser por aquí delante Mal rollo daban las muñecas esas, tío Es que me gustaría este juego Me está flipando, locos, ¿eh? Porque te invita a seguir Para ver qué puñetas ocurre, tío No... Porque no sabemos qué pasa Es como en Cry of Fear, tío De repente desaparece todo el mundo Y no sabes qué pasa Vale, por ahí es por donde hemos entrado Aquí dentro Estamos justo encima Uy, qué mala pinta tiene esto Uy, ay, 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 ay Ay, ay, ay Uf Vale Llegamos sanos y salvos Y ahora hay que bajar Joder ¿Dónde me estoy metiendo, locos? Mierda Voy a meter la linterna Hola Uy, cagao, ¿eh, gente? No digo más Cerrado Cerrado Abierto Salida Está todo abandonado, locos Un segundo Quiero ver por aquí Qué hay ¿Qué habrá por ahí, locos? Esa es la cuestión Mantenimiento Una llave Curioso Atascado Vale Más baterías Vale, perfecto Loco, vámonos de aquí Hemos pillado una llave Que probablemente me hiciese falta ahora Y más pilitas Que nos viene increíble Para, evidentemente, llevar luz Porque aquí sin luz Yo no soy vosotros Pero yo me cago más aún, ¿eh? Madre mía Guardar, vale Para guardar en el esc Vamos a avanzar un pelín más, locos Guardaremos Y lo dejaremos por aquí Ya sabéis Si queréis ver cómo continúa, locos Apoyadlo con vuestro licazo Tiene pinta de juegazo Ya veis que no os miento ¿Vale? De los mismos creadores de Cry of Fear Y se ve a la legua De hecho este está como incluso mejor Gráficamente En cuanto a animaciones y todo Yo lo veo muy... Al parecer encontré la salida Sí Exit Vámonos Una nota Dejé cerrado todo el edificio Para las horas de trabajo No quiero ver extraños por aquí Si necesitas irte Por alguna razón Las llaves están encima De mi casillero El cuidador Vale, ya los he cogido Así que perfecto El montón De imponente albañilería Y callejones oscuros Comenzaba a cambiar finalmente A las luces de la ciudad Tras recuperar el aliento Comencé a caminar instintivamente Hacia el trabajo Buscaba ayuda Y no tenía más opciones Incluso en las brillantes luces De la ciudad Las sombras parecían estar en mi vista Mientras mi imaginación Las convertía en horribles distorsiones Amenazantes de otro mundo Me sentía acorralado Como si algo Me estuviese llevando Por un camino Por el que yo No necesariamente quería ir No más conducto Ni habitaciones pequeñas Vale, locos Pues Hemos salido por fin De las obras Donde nos han pasado Cositas muy raras Hemos tenido visiones Muy raras Desde que salimos del bar Y ahora queremos Salir de aquí Bien Solo 10 minutos más a pie Llegaré a casa No creo que sea tan sencillo Amigo Sinceramente Cerrado Cerrado Quizá por aquí abajo Cerrado Cargador Un cargador de pipa Ojo Ojo, ojo Mucho ojo ¿Qué ha sido eso? ¿He flipado? ¿O ahí hemos visto algo? Otra vez el hombre ese Dios Da mucho miedo Locos, eh Tiene la cara Terrorífica Parece que nos está Llevando él por aquí, eh ¿Pero quién será, locos? Toda esta basura Es la razón Por la cual Las casas son tan baratas Por aquí Más baterías Para cularnos Pero bueno Vamos bien Esto no hay que empujarlo Me han encerrado, eh Dios mío, locos ¡Ay! Dios mío Joder Madre mía Dios Eso digo yo ¿Qué mierda fue eso, loco? Atravesó la pared Joder, macho Madre mía Con las pintaditas, eh Joder Qué susto, locos Otro cargador Perfecto Solo me falta la pistola Quiero salir de aquí Por favor Vale, parece que es por ahí Parece El sitio más tétrico, loco Qué narices está pasando Me han bloqueado la puerta, eh Estoy bloqueado, eh ¿Por qué no me escuchaste? Dios ¿Por qué no vuelves? Quiero irme, por favor Madre mía, gente Qué miedo de juego Hola El sentido del alivio al llegar al trabajo jamás llegó Otra nota me esperaba Papándome de temor Una vez más la escritura parecía casi sacar algo de mi memoria Claramente era de la misma persona Una vez más el mensaje era breve Pero a la vez tenía algo íntimo Ve a casa El camino más rápido era por el decadente refugio para los sin hogar Con la estación del metro al otro lado de allí Queriendo no perder tiempo Me puse en marcha Mi madre, locos Las estás pasando bien, eh Lo estás pasando genial, eh, amigo Yo también Yo también lo estoy pasando genial En fin, gente Por aquí dejamos este primer capítulo Este primer contacto con Grey Juegazo, ¿no? Primera impresión bastante buena En serio, si lo queréis ver a modo de serie Apóyadlo como es delicazo Vuestro comentario Suscribíos si lo estáis para amor Juegos de este estilo por el canal de terror clásico ¿Vale? Y sin más Un saludo a todos Y Genuine en 1, 9, 3 Y hasta la siguiente Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!